No debemos lamentarnos tanto de las cosas que nos pasan. Quiero compartir contigo las cuatro leyes de la espiritualidad de la India. Primera, la persona que llega es la persona correcta. Nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que están allí es por algo, para hacernos aprender en cada situación. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Nada de lo que pasa en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, ni siquiera lo más insignificante. Lo que no pasó es lo único que pudo haber pasado. Todas las situaciones que no suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resisten y no quieren aceptarlo. La tercera dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. En el momento en que estemos preparados para que algo nuevo empiece, es allí cuando comenzará. Y la cuarta dice, cuando algo termina, termina. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por eso es mejor dejarlo seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Interesante, ¿verdad? Y por último, esta reflexión. Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo, quedarás sin amor. Pero si eliges el amor, con él conquistarás al mundo. Esto es mejor. Selelikke un día máximo. ¿Verdad? Tehip44-194-194-194-194-194-195-194-194-194-194-195-1945-195-232-194-194-195-195-196-195-196-175-195-194-195-194-195-197-203-195-600-19500 y 10WS con 19-8233.